Porque aquí es la prueba fin Acertaban con los test de embarazo caseros ¿Siete pruebas? ¡Eca! ¡Estoy embarazada! ¡Uuuh! ¡Qué triste! ¡Huele, huele muy mal! ¡Fake total! ¡Esta prueba es efectiva! ¡Hola, virtual! Muy buenas, chicos. Bienvenidos a un canal. Yo soy Kevin, el humilde. Yo soy Aleida. ¡Bum! Hoy os traemos un super vídeo Que es un poco marranete ¡Muy guarro! Yo no quería hacerlo No, no quería hacerlo. Real, ¿eh? 100% literal 100% literal Lo que pasa es que estos vídeos son muy efectivos Porque aquí es la prueba Vale, la prueba final vamos a ver Porque yo no veo a los ginecólogos haciendo las pruebas Con estas cacas, pero bueno Vamos a saber si las abuelas Acertaban con los test de embarazo caseros Vamos a ver Así que ya tenemos cada uno nuestro pipí Muy rico Aquí con una pajita Para después de terminar Bebermelo Y nada más y nada menos Que tenemos 7 pruebas 7 pruebas 7 pruebas En las que vamos a ver Si son eficaces O si no Tengo que decir que aunque he comido mucho Y me he engordado este verano No estoy embarazado, ¿vale? O sea que si sale positivo No le hagáis con nada Y si aquí sale negativo No os preocupéis Que yo a la misma Os saco un test Hago así Y veis las rayitas No hay problema Así que nada Vamos a empezar con el primer reto Que consiste ¿En qué consiste, señorita? El test de la alejía También se hace con cloro Se dice Que si el pipí Cambia de color Burbujea O hace espuma Es positivo O sea Si tiene alguna reacción Que caco Me está dando mucho asco, eh Venga, corten Sigue, sigue explicando Y si no hace ningún tipo de reacción Es negativo Es que me da mucho asco O sea He estado a punto de no hacer este vídeo, eh Hasta esto está de no grabar Vale, primero se echa la alejía Tapamos marca Sí, ya ves tú la marca Mercadona Mercadona Echamos un poquito de lejía En cada vaso Y ahora hay que echarle un poco de pipí Y ahora hay que echarle un chorrito de pipí Con la pajita Hay que chupar el pipí Tú flipas que yo voy a chupar eso Venga pues Empiezas tú Y luego empiezo yo, ¿vale? Venga Venga, métete tú ahí Vamos a probar Tomeado Vamos a probar Si hace algo, ¿vale? A falta de limón Eva Ha salido fuma ¿Y eso qué significa? Si hace alguna reacción Es que estoy embarazada ¡Ah! Estoy embarazada ¡Caida! 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 Venga Pues ahora vamos a echarle el mío Vale Pues este parece Que es efectivo Vamos a ver Pero graba aquí dentro Estoy embarazado ¡Vamos! Es que lo sabía Porque tenía muchos síntomas de antojo Y cosas raras Y ahora me lo bebo Bueno, qué peste ¡Oh! Qué peste Huele, huele muy mal Huele a alejía No, huele a alejía mezclado con pipí No, huele a alejía ¿Ves que tengo cosas de embarazado? Uff, huele fatal, ¿eh? Es que no se va el olor Mira, ven aquí Huele aquí Mira, mira Te doy un sopapo, ¿eh? Bueno, pues nada Estamos embarazados los dos Así que es fiable la prueba ¡Fake total! No, no, es fiable Estamos embarazados Yo también Bueno, pues nada La primera prueba que no funciona Una mierda Ya sabéis, chicos Esta prueba irrefutable No la hagáis Que esto no va a solucionar ningún problema Irrefutable no sé por qué Porque no sé ni lo que significa Pero bueno Segunda prueba La prueba del azúcar ¿En qué consiste esta prueba? Echas tres cucharadas de azúcar Y si se disuelve es que estás embarazada Y si hace grumos Es que no estás embarazado Así que vamos a verlo Zúcar por aquí Zúcar Tres cucharadas por aquí Bien hermosas, bien hermosas Una Dos Y tres Una Dos De la manera de gastar azúcar Tío, estás lleno de toda la mesa Bueno, luego se limpia Venga Luego lo limpias Eso estaba pensando yo En mi cabeza Justamente Pero nada Si siempre hay que recoger Después de los vídeos Soy yo ¿No habéis visto un pipi así de bonito En vuestra vida? Que asco Venga Vamos a hacer mover esto A ver No, no salpiques Y ahora que ha pasado ahí Nada Está ¿Se ha disuelto? Hombre, es lógico La boca se disuelve No va a hacer grumos Ya te lo digo yo Pero bueno Entonces estoy embarazado Otro tres que no sirve para nada Hasta que pique Lo siento, es que no puedo evitarlo Va a ser un vídeo súper desastroso esto Pues ¡Otro fake! Oh, no me lo esperaba Pensaba que todos iban a ser 100% real Tercera prueba chicos Solo por el esfuerzo que estoy haciendo Por favor Un lique Es lo de menos O sea, es lo de más Bueno, que me deis un lique Esto es el test en frío Se tiene que poner el pipi en la nevera Y si en 20 minutos Se ha hecho una partícula arriba Es que es positivo Si la partícula se ha hecho abajo Es negativo Nada Vamos a ponerlo ¿El qué? ¿En la nevera? Claro Pero si hombre Que vamos a estar aquí 40 minutos esperando Claro Venga Ponle un poquito A ver si A ver si A ver si me lo voy a beber Con la calor Luego Pensándome que es zumo de piña Acuérdate de los vasos ¿Cuáles son? Y el vídeo hay más lleno Que lo veas como meas Tres vasos Podría haber llegado de esto Pareces un caballo ¿Quieres saludar a los duals? Ven Que vas a saludar a los duals ¿No hay que perro maligno? Mirad chicos Esta es la hada Es muy guapa Es muy guapa Aquí sí Mirad que bonita Uy uy como me quiere ¡Ada! Uy corre que viene la mamá Corre corre ¡Cóndete! Vale pues nada Esta prueba la veremos después Vamos a seguir haciendo pruebas Así que ¡Cuarta prueba! Bueno pues Esta es la cuarta prueba Que es la prueba del aceite Dicen que es muy efectiva esta Que esta sí que la hacían las abuelas Y era clavado Como todas las que llevamos haciendo Tienes que echar dos gotas En el pipi Echar dos gotas de aceite En un vaso de pipi Si las dos gotas se juntan Es que estás embarazada Y si se se quedan separadas Es que no estás embarazada Vamos a ello Un poquito de pipi Me estoy quedando sin pipi Sí yo también Venga Trae pa' acá el aceite Una y otra En otro lado La he echado fuera Mira mira que están liando Hecho de ahí dentro Tío que ya lo has echado Espera espera que se están juntando Yo solo quiero una gota Y ahí hay otra Eso no se junta eh Mira la que está liando Una aceite Mira la que está liando A ver yo no veo la otra gota Te lo estoy diciendo Sí claro Si va echando a pedace A pedace A pedace A pedace A pedace Se junta eh Se han quedado separadas Vaya hombre Otra prueba que no es efectiva Vamos a hacerlo con el mío Que yo lo sé hacer Mira Una gota por ahí Y otra por ahí Guau Lo mío está Lo mío Uff Qué asco Y ahí hay muchas cosas Aparte de gotas Yo me he pasado de aceite Creo Esta prueba yo creo que No la tenemos que dar Por válida eh Pues nada Se ha quedado la prueba Del aceite Yo no la daría Ni por fake Ni por no fake O sea Simplemente que no ha salido bien Necesita más pipi O en un vaso más grande Más amplio No sé Es que se mezcla Claro Las dos cosas son amarillas Es que es muy difícil diferenciarlo Sí Bueno Siguiente prueba La prueba de la pasta de dientes Se dice que si pones Unas gotitas de orina En pasta de dientes Si hace algún tipo de reacción Si burbujea Si hace espuma O cambia de color O cambia de color Es positivo Y no hace absolutamente nada Es negativo No sé por qué Pero en esta tengo Tengo fe Bueno pues ahí tenemos La de esto Una cota No dice Una Dos Tres Lo ha hecho cuatro El cuatro Y veremos A ver Qué mierda pasa Es que no estás embarazado No estás embarazado No estás embarazado Vale Me voy a echar las gotitas Ahí está Muy bien Una Ah mira Esta 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 Remueve Mayolesa Oye Está haciendo burbujas Mira 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 Oye Esta prueba Es efectiva Vamos a darla por buena Vamos a darla por buena La que he dicho yo La que he dicho Eh La de la pasta de dientes Es efectiva La suya no ha salido Nada de burbuja Es efectiva Y la mía ha salido un montón Que ha salido algo raro Efectiva efectiva Como tal Tampoco No pongamos ahora De ginecólogo Nosotros No hombre Siempre Hay que hacerse Un test Hombre Si te parece Te van a hacer Aquí la pasta de dientes De farmacia Pero Oye Si tenéis alguna duda Pues mira Bueno chicos Después de la prueba De la pasta de dientes Viene la pasta del vinagre Ay la Que es un normal La pasta del vinagre Después de la prueba De la pasta de jabón Esta La pasta de dientes Viene la prueba del vinagre La prueba del vinagre Hay que echar vinagre Dentro del pipi Y si sale espuma O burbujas Estás embarazada Si no Pues no estás embarazada Venga Es que tú tienes un montón Yo soy un buen meador Venga Ya está Era una cucharada No me dio gope Un chorrito Venga Y el tuyo Uy Como huele Vamos a hacer una cosa Mientras esperamos Porque se supone que esperar un rato Vamos a hacer la siguiente prueba Esta la dejamos aquí Bueno Amigos De la Navidad del Ministerio Tenemos ya Los tappes limpios Y vamos a hacer la prueba del jabón Explica mi que un chiste por favor La prueba del jabón Es Que le tienes que poner encima del jabón Y hace algún tipo de reacción Como burbujas O cambia de color Es positivo Si no Es negativo Hay que echar Ya lo echamos todo ¿No? ¿No huele? Lo echamos todo ya Si Pues última prueba Vamos a ver si estoy embarazado He enfocado por aquí que hay más de esto Pero no hace nada No hace ni una Misera burbuja Nada Cero reacción O sea que se supone que yo No estaría embarazado Bueno No estoy embarazado Échame Yo es que tengo poco piso Dale Bueno mira que ha quedado bien puesto ahí ¿Y qué ha pasado? Que no ha pasado nada Oye yo pensaba que esto iba a ser Mucho más científico todo Sí, sí Mira, mira que científico Eso es porque no has comprado El que tenías que comprar Hombre esto era efect... ¿Quieres dejar de jugar con el pipí? ¡Civísimo! ¡Qué asco! Pues nada Otra prueba Que no sale bien Bueno pues nada Nada nos queda Vamos a ver el del vinagre A ver que ha hecho Saber los dos resultados El del vinagre Y el que tenemos en la nevera Vamos a ver esto Este es el mío Y no ha hecho absolutamente nada Y el tujo ¡Ula! ¡Qué fuerte! Lo podéis ver ¿no? ¡Ah! El del vinagre también es efectivo El mío no El mío no Pero este tiene burbujas Bueno pues este sí Este parece ser ¡Bien! El del vinagre sí que es eficaz Y ahora vamos a ver El de... Los que están en frío A ver qué pasa Bueno pues aquí está el resultado De la última prueba Esto... Vamos a ver si nos sorprende Como el vinagre ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Y la nevera? Sí Si se hace una partícula arriba Se supone que estás embarazada Y si las partículas serían como abajo Bueno si no hay nada O no hay nada Es que no estás Este es el mío A ver... Nada Tampoco Cero No hay nada Y vamos a ver el tuyo Tampoco hay nada No hay nada Si es que son iguales ¿Entendés? Tenemos el mismo pipi ¿Qué bonito? Es el mismo color y todo ¿Eh? Sí Mira La del vinagre sí La de la pasta de dientes Bueno bueno Así así Pero sobre todo la del vinagre Me ha sorprendido un montón ¿Eh? No pensaba yo que iba a ser tan tan efectiva Mira si no hay dinero para un predictor Para sacarnos un poco la dudilla Podéis probar Podéis probar Con la del vinagre sobre todo Las demás no sé Pero eso Las demás una caca Pues nada Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Ha sido un experimento total Todo nefasto Pero bueno ya estáis acostumbrado Si veis este canal Ya sabéis que Que todo es nefasto Ahí está Y ahora llegó el momento perfecto Que es el comentario dual de la semana Que es Pepa Alejandra Si Pepa Alejandra Que dice Que le encantaría ser el comentario dual de la semana Así que Aquí tienes el honor Que eh Eres una privilegiada Que poca gente lo consigue Lo has conseguido Son los mejores Mucha suerte en vuestro embarazo Un saludo Muchísimas gracias guapísima Un besazo Un besazo guapísima Gracias a todos los que nos comentáis Que nos hacen mucha ilusión Nos leemos a todos Y intentamos contestar a todos también Porque nos gusta mucho Nada muchas gracias por vernos una vez más Si os ha parecido que los pipis son tal para cual el uno para el otro igual que nosotros Dadle un buen like Suscribíos al canal que tenemos una super aventura por delante Que nos está esperando Y nada que os vamos a dejar por aquí Un vídeo Que es el primero que hicimos Que seguramente no lo habréis visto Que es súper divertido O sea Nos partimos la caja Os invitamos a que lo veáis Y dejéis vuestro comentario Y nada Que te dejo aquí también El botón de suscribir Para que te suscribas Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto!